Hola gente, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal, yo soy León de León Sonido Virtual y en este video rapidísimo vamos a aprender cómo ajustar el sub con tu PA de forma rápida y segura Bueno, ya en la computadora tenemos por el lado izquierdo mi LSB Tools, versión móviles esta la diseñé y la programé yo, tenemos por acá el map.xt para hacer una visualización de un sistema que yo puse aleatoriamente puse un sistema acá colgado, puse un sub por acá abajo, no es un ejemplo real, realmente los puse ahí de forma aleatoria estamos reproduciendo en este momento, estamos visualizando 80 Hz y podemos ver acá cómo se comportan los 80 Hz que reproduce el PA frente a los 80 Hz que reproducen los subs, están generando unos lóbulos, los subs tienen también más presión sonora que el PA entonces este lóbulo es un poco más grande y fíjense que la energía se va mucho como que para arriba y acá, donde yo puse el micrófono a 28 metros, prácticamente no tenemos 80 Hz si seguramente vamos a tener otro rango de frecuencias, por ejemplo, no sé, 63 quizás si lo escuchamos bien, no está tan potente porque realmente tengo solo un sub acá pero si ya en esta frecuencia no tendríamos como que cancelación bueno, en realidad sí podríamos tener cancelación pero necesitamos para que haya una cancelación heavy necesitamos que el PA reproduzca muy bien 63 Hz y bueno, ya pedirle a eso a una caja y acá tengo una cajita bastante chiquita como que no llega realmente en general, dependiendo del sistema pero bueno, X, no, 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 no vayamos de tema volvamos a 80, listo, tenemos acá una cancelación si vemos acá la gráfica que podríamos decirle Smart tenemos acá la cancelación en 85 Hz 84, sí, entre 84 y 85 Hz tenemos una cancelación profunda y es lo que tenemos que resolver, ¿no? imagínense que esta es la gráfica de magnitud del Smart y esta es la gráfica de fase del Smart todas estas cosas las explico mucho más a profundidad en mi curso de ajustes de sistemas entonces si este tema te interesa y querés sacar el máximo provecho a tus equipos siempre que vayas a hacer un evento te recomiendo mucho que te sumes a mi curso de ajustes de sistemas en www.leonsalunivirtual.com en la sección de cursos también puedes adquirir mi aplicación en la tienda ya sea de Google Play o de la App Store entonces volviendo al tema hay una forma muy fácil de resolver esto y es, bueno, justamente utilizando mi aplicación acá tengo muchos arreglos de sub para que los hagas los veas en realidad aumentada, toda la bola este de fase es el que vamos a usar pero hay muchísimas más cosas de RF, de cálculos de delays muchísimas más cosas nosotros en este momento vamos a usar este que dice fase y fíjense que es muy simple tiene solamente dos casilleros uno es la frecuencia y el otro es el grado con Smart cuando vos estás ajustando y buscando el delay que vas a aplicar cuando lo haces contra un PA y un front fill un out fill, un demorado siempre es más sencillo porque reproducen prácticamente el mismo rango de frecuencias entonces el Smart tiene una función que te permite a vos calcular el delay simplemente apretando un botón básicamente y te dice ahí la diferencia entre un sistema y el otro aplicas eso y por lo general eso queda exactamente perfecto ahora cuando pasamos a los subs los subs ya es más complejo porque el Smart no se comporta muy bien y aparte están reproduciendo dos frecuencias distintas o sea, el PA está reproduciendo todo un rango de frecuencias amplio hasta 20 kHz y el sub no llega hasta 20 kHz entonces no están reproduciendo la misma cantidad de frecuencias y obviamente 80 Hz si los están reproduciendo pero el Smart no estaría como que entendiendo realmente esto que nosotros queremos hacer entonces ahí no es tan fácil como apretar un botón y que el Smart te dé el delay sino que necesitas aprender las cuentas las aprendemos obviamente en mi curso las hacemos a mano sacamos todos los datos que nosotros necesitamos para aprender a hacer este ajuste con papel y lapicera el paso extra es hacer esto que yo te voy a explicar en este video en este preciso momento junto con mi aplicación como para que sea simplemente poner dos datos y que ya te dé los resultados y que no tengas que estar sacando calculadora, lapicera, papel, etc. bueno, entonces empecemos evidentemente el sub va a llegar primero que el PA por la distancia física que se ve es muy probable que eso pase entonces el que vamos a tener que retrasar va a ser el sub en este caso entonces voy a seleccionar el PA le voy a dar a predecir ahí estoy reproduciendo solamente el PA acá estoy viendo solamente el PA le voy a dar a esta función de autoset delay y ya me dejó la gráfica de fase entendible vamos a guardar este trazo vamos a seleccionar el sub vamos a darle a predecir vamos a volver a esta gráfica no le vamos a dar nuevamente a autoset delay vamos a dejar esta gráfica así como está le vamos a dar salvar vamos a ocultar esto vamos a llamar el primer grupo que es el PA y vamos a llamar el segundo grupo que es el PA esto es muy rápido y sencillo entonces este que estamos viendo es el sub y el rojito es el PA la frecuencia de cruce como de máxima expresión donde se relacionan en su máxima expresión es 83.5 que me dice acá en este punto me está diciendo que tengo 83.5 Hz entonces primero voy a anotarme esto 83.5 listo ahora necesito el dato de los grados el dato de los grados es la separación que yo tengo que calcular para decir ok están en fase acá a simple vista ya estoy viendo que si yo retraso el sub porque fíjense que acá la pendiente va hacia arriba cuando lo retrase esto se va a venir más para acá y realmente no sé si quizás con una inversión de polaridad después no sé veámoslo primero aplicando el delay que deberíamos aplicar calculemos esa distancia esa diferencia tengo tengo acá la memoria A que es esta es mi PA o sea que es esto y me está diciendo que tengo 97.72 grados 97.72 grados me lo anoto acá y en el sub estoy teniendo lo que dice en la memoria B menos 89.76 entonces yo podría hacer 89.76 más 97.72 y tendría esta diferencia de acá acá pero yo no necesito esa diferencia porque yo lo que tengo que retrasar esa diferencia yo la necesitaría si yo tuviera que retrasar el PA yo fuera a retrasar el PA es la distancia que yo me basaría pero yo no necesito retrasar el PA yo necesito retrasar esta gráfica del sub entonces yo necesito saber esta distancia frente a bajo, bajo, bajo se corta acá sigue arriba y bajo, bajo, bajo hasta este punto entonces bueno nada es normal si no estás entendiendo nada es porque tenés que hacer mi curso de ajuste de sistemas donde lo vemos obviamente a profundidad todo esto y más a detalle más relajados y profundizando más entonces yo sé que acá es 180 menos 180 ¿no? tuqui entonces si me dice que está en menos 88.8 yo tengo que calcular a ver cuánto tengo de menos 88 hasta 180 entonces al pedo me anoté esta porque lo que tengo que hacer es sacar esta diferencia primera entonces podría ser 180 menos 88.8 eso me da 91.2 grados y no te vuelvas locos acá con los signos que no usé ¿no? porque ah porque no menos 88.8 ah no que menos 80 yo usé positivo es lo mismo yo sé que del 0 hasta acá hay 88.2 ¿cuánto me falta para llegar a 180? 91.2 entonces listo tenemos 91.2 que ya nos estamos acercando a esta gráfica que es la que nos interesa ya estamos por acá ¿no? ahora nos falta este otro caminito a recorrer para eso ya sé que estoy lo mismo en 91.43 voy a anotar esto acá 91.2 y vamos a hacer esta otra vamos a hacer 180 menos o sea este 180 menos estos 91.43 eso me da 88.57 ahora sí tengo esta distancia y tengo esta otra distancia que es esta que guarda acá voy a sumar esto más 91.2 que es este valor que habíamos calculado recién y eso me da 179.77 grados bien ahora sí este valor es el que yo necesito poner acá 179.77 grados y calculamos esto me da 5.98 milisegundos o también en segundos si tu procesador lo tiene en esa escala entonces lo que me está diciendo acá mi aplicación el SBTools es que necesitas poner un delay de 5.98 milisegundos para que tu sub quede en fase con tu PA lo que pase después bueno ya lo veremos y ya nos enteraremos entonces lo que voy a hacer es apagar esta memoria del sub vieja porque ya no la necesito porque ya le voy a aplicar delay y que de hecho le tengo que aplicar el delay acá antes de hacer cualquier otra cosa 5.98 como dice en mi aplicación tiki enter y ahora sí puedo seleccionar el sub para que no me reproduzca esto de acá arriba le voy a predecir y ahora le decimos que queremos ver la gráfica el trazo en vivo y fíjense acá vamos a nuevamente a 83.5 es acá fíjense en este punto como exactamente están en fase en cero en el cero algo que no me gustaría tanto porque no vamos a entrar en detalle en este video es que las fases no están completamente iguales pero tampoco está mal porque tampoco están como que cancelando en frecuencias aledañas ¿no? aledaño me refiero a lo que están reproduciendo y donde se están uniendo tanto el PA con el sub no me interesa saber lo que está pasando acá del PA ¿no? en esta frecuencia de acá 54 ¿qué está pasando en la fase acá? porque ya no tengo PA y se está comportando solamente el sub solo ¿no? entonces está bastante bien perfecto u óptimo sería que el sub quedara a la misma inclinación que el PA para tener mejor como que coherencia en todo ese rango de frecuencia ¿no? versamos bien ojo ya lo pusimos en fase en 83.5 acá en este punto perfecto ahora ¿esto qué hace? ¿qué pasa? ¿o para qué lo hicimos? ¿no? voy a apagar este y este ahora es la reproducción de mi sub con mi PA fíjense que ya no tenemos esa cancelación que teníamos como en 83 o 84 Hz eso está por eso estaba por acá ¿se acuerdan que teníamos al principio del video una cancelación inmensa en este punto? bueno ya no está tenemos inclusive suma y si vemos el comportamiento de esto en una vista lateral tenemos que ahora la energía de este sub está yendo hacia el público ¿ven? como estamos cubriendo con este lóbulo toda la sección del público acá están pasando otras cosas raras la separación quizás es mucha ¿no? pero bueno vamos a un evento y lo que es óptimo que dejamos ah bueno vamos a poner el sub acá para que estén en fase y qué sé yo y no haya que poner el delay ni bla 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 esas cosas idealistas normalmente no pasan entonces hay que resolver y acá estamos resolviendo de una manera muy buena recordemos que si yo no le pongo este delay es lo que pasa por este lado tenemos el lóbulo que se va para arriba que no tenemos nada de energía acá y tenemos acá esta cancelación increíble que la vamos a guardar y ahora vamos a poner rápidamente esto de vuelta acá tiki vamos a predecir y vamos a ver la gráfica cancelada con la gráfica puesta en fase eso fue todo por este vídeo espero que te haya gustado puedes conseguir abajo en la descripción de mi vídeo vas a encontrar los links que te van a llevar tanto si usas iPhone o si usas Android los links directos para que vayas a adquirir mi LSB Tools como esta tiene un montón de funciones más si buscas LSB Tools en YouTube vas a encontrar listas de reproducción donde explico muchas otras cosas en una versión de computadora pero que suelen ser la misma tener las mismas funciones la de celular tiene algunas más porque es la que mantengo más actualizada y se va actualizando esto constantemente para los que ya son usuarios de mi aplicación así que sin más nos vemos en la próxima seguidme en mis redes sociales te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube estoy en Instagram y Facebook como León Sonido Virtual y en YouTube también me encontrás como León Sonido Virtual nos vemos en la próxima y sin más en la próxima la próxima Gracias.